Vamos a parar en la aurícula derecha, aquí tenemos presión, aquí tenemos tiempo, entonces tenemos la aurícula, la válvula tricuspidea y el ventrículo y luego la dirección hacia la arteria pulmonar. Entonces, primero tenemos cuando llega el llenado rápido, o sea, se abre la válvula aurícula ventricular, o en esta caso la tricuspidea, se abre y ya llega el llenado rápido, diastasis y contracción. Entonces, aquí empezamos, la A es la contracción, contracción auricular, que pues se está contrayendo, entonces aumenta la presión de la aurícula. Luego, de la contracción, pues se cierra, se cierra la válvula y ya empieza la contracción isovolumétrica del ventrículo y esta contracción isovolumétrica, pues mientras se está contrayendo, va a empujar a la válvula hacia la aurícula, entonces es esta onda C. Luego, conforme ya se abre la válvula semilunar, la axila pulmonar, el ventrículo ya le echa, o sea, se sigue contrayendo, pero ahora ya la sangre va hacia la arteria pulmonar, entonces la válvula, esta en la tricuspidea, se baja. Y al bajarse, entonces la presión de la aurícula cae, es esta disminución. Y luego, la aurícula se está llenando por las venas cabos que le están llevando sangre. Mire, esto, ahorita no importa, pero para las patologías que te vamos a mencionar, andamos, este punto en donde las venas están dando la sangre a la aurícula, es exactamente mientras el ventrículo pues sigue haciendo lo suyo, se sigue contrayendo, sigue echando la sangre hacia la arteria pulmonar y es correspondiente a la onda T en el electrocardiograma. Bueno, entonces ya se llenó la aurícula y luego se cierra ya la válvula semilunar, ya, bueno, que sea con relajación subvolumétrica y ya se abre la válvula auriculoventricular, entonces la presión de la aurícula cae cuando le echa la sangre hacia el ventrículo, entonces es este desentro. Ok, entonces, ahora en las patologías es cosas que pueden disminuir a la válvula, a la contracción auricular, es una fibrilación auricular, la fibrilación auricular, le vamos a tener la contracción de las aurículas y no se va a ver esta, ¿dónde se va a ver? Así, así no se va a ver. Entonces, cosas que la puedan aumentar es cualquier cosa que aumente la presión de la aurícula derecha, como puede ser cualquier defecto de la válvula pulmonar, porque esto va a generar un aumento en la presión del ventrículo, y entonces eso genera un aumento, pues todo se va funcionando hacia atrás, un aumento en la presión de la aurícula, porque se tiene que pelear contra una presión mayor del ventrículo, entonces para que se abra la válvula la presión del aurícula tiene que ser mayor que la del ventrículo, entonces pues va a ser más difícil, entonces la presión del aurícula va a aumentar más. Ahora, defectos en la onda, de la onda C, pues no, de hecho la onda C casi nunca se ve, lo de la onda X, es, la onda X, pues es cuando la válvula, ya no está en la aurícula, sino cuando se regresa, vamos a tener trastornos en insuficiencia, insuficiencia de la válvula tricuspidea, insuficiencia de la válvula tricuspidea, porque, entonces si la válvula está, pues está todo el tiempo ahí abierta, no importa que esté haciendo el ventrículo, el ventrículo todo el tiempo le va a estar echando sangre, entonces, sí, ok, se contrajo, hizo la onda C, la onda C, pero se sigue contrayendo, le sigue echando ya la sangre a la arteria pulmonar, pero también a la aurícula, entonces nunca va a haber ese descenso, entonces, esta no va a existir, en la no va a existir. Y también en falla cardíaca, falla cardíaca izquierda, falla cardíaca derecha, el gradiente de presión es menos entre el ventrículo y la aurícula, entonces, no vamos a tener este descenso, porque la válvula no se va a poder bajar, porque el ventrículo tiene mucha presión, por cualquier razón que tenga, puede ser cualquier efecto de esta válvula que le esté generando una falla cardíaca del ventrículo, pero lo que sí es que disminuye el gradiente, es lo importante, cuando la onda X no existe, es porque disminuyó el gradiente, cuando disminuye el gradiente, o en una insuficiencia, o en falla cardíaca derecha. La otra es, igual, ahora en insuficiencia, vamos a tener que la onda B es prominente, porque entonces, cuando el ventrículo se contrae, de todos modos se está contraiendo, pero echando la sangre hacia la aurícula derecha, entonces, la onda B va a estar sumamente prominente. Así, muy prominente. Y la onda Y, la onda Y va a verse más prominente en pericarditis constrictiva, y en trastornos de la válvula tricuspidea, esto es, si hay una insuficiencia, si hay una insuficiencia, o una estenosis. En la insuficiencia, o sea, en la insuficiencia, pues, todo el tiempo el ventrículo le está echando sangre a la aurícula, pues, porque todo el tiempo el ventrículo tiene presión más alta que la de la aurícula. Entonces, la insuficiencia está prominente, la insuficiencia de la válvula tricuspidea es prominente, y en estenosis de la válvula tricuspidea, pues, el ventrículo no, de ninguna manera lo puede echar sangre para nada, y la presión de la aurícula, pues, va a ser más alta.